La noche se viste de fiesta en las bellas playas colombianas cuando al sonar de tambores se escucha a la cumbia reina y soberana. La gente se bota a la calle con rumbo a la playa llena de alegría pa' bailar en esa cumbiamba todita la noche hasta el nuevo día. Así es la cumbia mi hermano, cumbia alegre y soberana, es el baile a mi hermano en las playas colombianas. Así es la cumbia mi hermano, cumbia alegre y soberana, es el baile a mi hermano en las playas colombianas. La noche se viste de fiesta en las bellas playas colombianas. Cuando al sonar de tambores se escucha a la cumbia reina y soberana. La gente se bota a la calle con rumbo a la playa llena de alegría. Va a bailar en esa cumbia reina y soberana, es el baile a mi hermano en las playas colombianas. Así es la cumbia mi hermano, cumbia alegre y soberana, es el baile a mi hermano en las playas colombianas.